Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ratificó que su país se encuentra en el camino de una poderosa cooperación militar con Rusia. Esto lo dijo el mandatario tras una reunión con el viceprimer ministro de ese país, Yuri Borisov. Maduro dijo en el Palacio Presidencial de Miraflores, hemos ratificado el camino de una poderosa cooperación militar entre Rusia y Venezuela para la defensa de la paz, de la soberanía, de la integridad territorial y una poderosa cooperación militar. Sin dar detalles al respecto, dijo que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, tiene instrucciones precisas así como todo el Estado Mayor Superior.